A esta hora, toda Cartagena se insiste con ruta, cariño, el de la combinación de la sabrosura pura, lo muestro es casquillo, esto lo siento de flores, vacina. Eres una muchachita que viaja por mis sueños, que tienes en tu labio, mi vida y mi destino, y que quiero ya hasta el cielo. Quiero meterme a tu corazón y a escribir una canción, a que te enamores de mí. Y la vez que te escribo, sepa de la playa, mi amor, sepa lo que siento por mí. Eres una muchachita que viaja por mis sueños, la que lleva a sus penos, vivir en mi destino, Quiero llegar al cielo, tolgando de tu perro. ¡Au! ¡Vas a la sabrosura pura! ¡Vacila! ¡Vacila! ¡Vulé! ¡No vemos los locos que se enfrentan a la tienda! ¡Vacila la ataca, maneja, camalla pegado! ¡Piezo se aprieta, tiene tu cuerpo caliente en la calle! ¡No vemos vacila en la esquina! ¡No vayas en la discoteca! ¡No vemos la gente vacila! ¡No vemos vacila en la calle! ¡No vemos vacila en la esquina! ¡No vayas en la discoteca! ¡No vemos toda la gente vacila! ¡La vacina! ¡Ay! ¡Que tú sabes que esto es un asunto de dance! ¡Que ahora todo el mundo se va a poner a vacilar! ¡La! ¡La! ¡La sabrosura! ¡Ve la pinta y empiezo el perreo! ¡Toda la leche con el tragueteo! ¡Para la pierna, mueve el pololo! ¡Muévelo, muevelo, mueve el pololo! ¡Ve la pinta y empiezo el perreo! ¡Toda la leche con el tragueteo! ¡Para la pierna, mueve el pololo! ¡Muévelo, muevelo, muevelo! ¡Ve la pinta y empiezo el perreo! ¡No vayas en la discoteca! ¡Sue la pinta y empiezo el perreo! ¡Toda la leche con el tragueteo! ¡Ve la pinta y empiezo el perreo! ¡Toda la leche con el tragueteo! Para la pierna, mueve el pololo, mueve el pololo, mueve el pololo Me fascina en la calle, me fascina en la esquina No bailan en la discoteca, que toda la gente fascina La vacina La sabrosa pura Gracias